Último minuto, RCN. Atención, Noticias RCN acaba de establecer que el secuestro de una niña de 15 años en el Bajo Baudó, en Chocó, fue cometido por el ELN. Las fuerzas militares interceptaron comunicaciones del jefe de ese grupo ilegal, alias Uriel, en la que confirma la autoría del secuestro. La menor fue sacada de su casa hace una semana. De esta manera, el ELN estaría volviendo a incumplir las exigencias del gobierno para la eventual reanudación de los diálogos de paz.